Bien, esto es una ilusión óptica para los seguros de YouTube, el productor y la sombra. Tenemos, bueno, ahí pasan los vehículos y ahí tenemos esta carita. Ahí. Sería el cuello, la cabecita. Bueno, ahí se ve lo que es el ojo, el otro ojito. A distancia se ve lo que sería la ilusión óptica. Bueno, la vamos a dejar ahí. Está precioso. Vamos a dejar de soltar. El otro sol y la sombra. Está ahí. Lo vamos a dejar con esta carita. Bueno, vamos a buscar a lo que sería un ojo precioso. Es lo que sería el otro ojito. Bueno, ahí está. Es una ilusión óptica. Será hasta 8.2 y el otro. No podemos quedar. No podemos quedar. , no, no, no. No.